El tradicional desfile hípico que se realiza el último sábado de las fiestas julías tendrá la participación de jinetes y caballos provenientes de la ciudad capital. Uno de los organizadores del evento dio a conocer el recorrido de este desfile. Sí, vienen de Guatemala, vienen chicas, vienen dos o tres cuadras a engalanar el desfile, porque los caballos que ellos traen son de una raza muy bonita, que son los españoles. Entonces, esperamos que ellos vengan para que, repito, adornen lo que es el desfile hípico. El mismo del año pasado, que comienza por los toneles, luego donde Pais se llega al Hospital Nacional Antiguo, al tope, a la cooperativa, la cooperativa, la farmacia del CIDA, agarrando la cuarta calle hacia la esquina del mercado. De ahí giramos hasta la segunda calle y llegando al Hotel Saculeo, coronamos lo que es el Parque Central, pasando Gobernación, un costado de la iglesia, llegando a Banrural, luego a la farmacia Berlín. Y luego agarramos la cuarta calle, pero hacia el campo Caibil Balam. También se espera realizar la noche española con la presentación de caballos de alta escuela. Sí lo vamos a organizar el viernes en la noche, viernes 15, porque es una tradición en Huehuotenango y una oportunidad para que todo el pueblo llegue a ver esta preciosidad de caballos, ¿verdad? Por lo que invitan a la población a estar presente en estas actividades. El invitado número uno es el pueblo, ¿verdad? Esperando que lleguen y con sus aplausos que estimulen a las personas que vienen de afuera y lógicamente pidiéndoles que siempre se coloquen en la acera para evitar accidentes, después porque andar sobre estos animalitos a veces tienden a perder la conducta que ellos traen y para no lastimar a nadie, ¿verdad? Entonces, a todo el pueblo de Huehuotenango y a todas las personas que tienen caballos aquí en todo el departamento, están cordialmente invitados a este desfile que le hemos denominado desfile de la paz. Gracias.